¡Diseña un perro! ¡No temas mascotas de Perrópolis! El Capitán Morro está aquí para ponerle la correa al mar. ¡Tú puedes, Capitán Morro! ¡Perrópolis te necesita! Este perro irá a dar un paseo por el cielo. ¡Uh! ¡Por la justicia! ¡A ver, a ver, Capitán Morro, después de los comerciales! ¡Uh! ¡Mi comercial favorito! Escoge y regalar tu cachorro terminal. Sefi, ya voy a jugar el diseño de un perro hoy. ¿Te gustan los perros de juguete? Casi tanto como los de verdad. ¿Te gustaría crear tu propio peluche, vestirlo y llevártelo a casa para jugar? ¡A mí me encantaría! Te esperamos en Diseña un perro, donde tú decides qué tan adorable será tu cachorrito. ¡Voy a jugar el diseño de un perro hoy! ¡Escoger y rellenar el diseño de un perro hoy! ¡Wow! ¡Parece que ustedes la están pasando genial! Me he divertido mucho con los juguetes que hay en esta caja. Pero es hora de que otros también se diviertan con ellos. ¿Qué puedo ser un otro? ¡Y los dos somos otros! ¡Hasta luego, cachorritos! ¡Los veré después! Oye, lindura, no dejes que los cachorros se metan en problemas. ¿De acuerdo, Hissi? ¡Pop tenía razón! ¡Dentro de la caja hay muchas cosas divertidas! ¡Me gusta esto! ¡Es muy sacuzacudible! ¡Oh, déjame probar! ¡Dámalo! ¡Dú nos cerrará! ¡Dámalo! ¡Cuidado que no se... ¡Rompa! ¡Mira lo que hiciste! ¡Tú lo hiciste! ¡Chicos, ustedes rompieron a Ruff Ruff! ¿Que rompimos qué? Ese perro de peluche se llama Ruff Ruff. Era el juguete favorito de Bob cuando era niño. ¿Acaso no los han visto juntos en las fotos? Bob en su cuarto con Ruff Ruff. Bob en la playa con Ruff Ruff. Bob en... A casi todos lados iba acompañado de Ruff Ruff. Bob se pondrá triste cuando vea lo que le pasó a este juguete. Nuestra misión será repararlo. Y sé a dónde hay que ir. ¡Bob! 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 Vamos ya, tenemos mucho por hacer. Un día con mil aventuras. Estamos super topes muy emocionados para la misión del día. ¡La misión del día! ¡Uno, dos, tres y ya! Debe ser rellenado, cosido y cepillado. ¡Es la misión del día! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la misión del día! ¡La misión del día! ¡Es la misión del día! ¡La misión del día! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Este lugar es fabuloso! ¡Venga niños! ¡Vamos a divertirnos mucho al estilo de ser un perro! ¡Sigamos a esos niños! ¡Muy bien! ¡Elegimos un perrito y lo ponemos justo aquí! ¡La máquina lo rellenará! ¡Y lo devolverá! ¡Aquí está! ¡Un perfecto perro de peluche! ¡Vamos Rolly! ¡Pongamos a Ruff Ruff aquí para que sea un perfecto perro de peluche también! ¡Muy bien! ¡Oye una pregunta! ¿Cuánto relleno necesita un perro con relleno para estar relleno? ¡Un perro con relleno debe estar bien lleno de relleno para quedar relleno! ¡Es mucho relleno para un perro con relleno! ¡Guau! ¡Es demasiado relleno! ¡Es una tormenta de relleno! ¡Ruff Ruff regresa!